Viene, que es la que hay. Buenos días. Tengo el micrófono aquí en la mano porque está lloviendo y no sé si se escucha. No sé si se escucha bien, así que mala mía. Otro y media de la mañana, viernes. ¿Voy es viernes? Sí, es viernes, yo creo. Hoy vamos a hacer la segunda rutina de pool de esta semana, que sería, habíamos hablado que era espalda y bíceps también, con trapecio. En verdad lo que hay de traps es un solo ejercicio adicional, como que... Lo que hicimos fue como que le eliminamos el volumen tan alto al día inicial, que era martes, solamente martes. Entonces como que se despidió el volumen entre los dos días. Añadiendo como dos sets más. En verdad tengo más volumen por semana. Y ya diablo, ese barro no se ve. Más volumen por semana. Lo que pasa es que en vez de hacer cuatro sets en un día, pues ahora hago tres en un día, tres en otro, o sea, hago seis. Quité uno de un día, pero en verdad puse dos más, así que... Anyways, peso de hoy, tan, 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 ciento noventa y cuatro. Anda, espérate. Mira, mira, mira. Hasta el teléfono, hasta el teléfono se sorprendió del peso. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Hasta el teléfono se sorprendió del peso, ciento noventa y cuatro. Voy a dejar esto cortito porque está lloviendo y uno no debería hablar por micrófono. Grabar con una cámara, con una luz prendida, oscura, con lluvia a las cuatro de la mañana. Un poquito peligroso eso. Pero todo por el contenido. Está verde, está verde. Es mía, no trago más. Entonces, uno noventa y cuatro, ¿qué hice? Bueno, ya tú sabes. Voy a tener que recurrir a calorías adicionales. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ayer me sentí que comí como un animal. Vamos a ver cómo nos funciona. Así que, vamos a dejarlo cortito a este video, como te dije, por la lluvia, todas las cosas. Va a estar seguro. Pero hasta ahora, vamos bien, vamos bien. Sin embargo, en el espejo, obviamente, al estar llegando ya a uno noventa y cinco, que es el objetivo, para llegar a doscientos, que es el objetivo, para después subirle doscientas libras. A Xomano, cada vez que me veo en el espejo me siento bien gordo. Para mí, es que el trípode está puesto de tal manera, que no, si yo cojo una curvada bien espectacular, el tipo se cae. Este, como que cada vez que me veo en el espejo me siento bien gordo. Entonces, Natalia me dice, no, te ves bien, mira esto, esto y lo otro, aquello, mira esto por aquí, mira esto por acá. Y yo me quedo como que, o sea, uno no ve eso. Y es verdad, uno no ve eso, por eso es que yo también le pido a los clientes las fotos también. Entonces, porque quizá, obviamente, uno se ve todos los días en el espejo y uno ve a los clientes todos los días también. Y no es hasta que tú haces una comparativa de una foto de hace dos semanas con la de ahora, tú dices, diablo. Por eso es bien importante tomarse fotos, porque uno mismo no ve los cambios, yo mismo no los veo. O sea, los mismos clientes míos me dicen, no, yo no veo cambios. Y de momento yo les digo, mira esta foto y mira esta foto. Yo les digo a los clientes, tú mismo, tú misma, haz el collage, como que haz la comparativa. Y cuando ellos me envían para atrás el before and after, ellos dicen, diámetro, yo no puedo creerle esto. Y lo mismo me pasa a mí. Sin embargo, uno no puede, es bien difícil quitarse de la mente ese sentido de, ese sentimiento de, estoy estancado. O de, mira que gorlo me veo. Definitivamente si vas a aumentar de peso para ganar masa muscular, en algún momento te vas a sentir gorlo. Pero hay otras cosas que sí, yo he visto la mejoría. Los pesos, en algunas cosas que yo no podía casi levantar X pesos. Ahora puedo levantar ese peso para múltiples repeticiones. O sea, como que a veces explicando la clase, tengo que hacer algún movimiento X o Y. Y de gimnasia, por ejemplo. ¿Qué le pasa a este pesca de huevos? De gimnasia, por ejemplo, que antes se me hacía quizá un poquito más difícil de hacer. Y ahora lo hago y siento como que tengo más control de mi cuerpo, como que tengo más fuerza. O sea, como que yo sí me he dado cuenta. Hay unas cositas dentro de mi diario, de las cosas que ya yo hago, que yo digo, wow. Yo podría decir, y esto no sé si es lógico, que hasta cosas que son de técnica, hasta la técnica. Estamos hablando de peso. Estamos hablando de explicar una clase. Para que quemos comer la luz. Hasta cosas que son como de técnica. Como por ejemplo un snatch. O un clean anger. Como que hasta yo he visto que en eso se ve mejor. Porque no es lo mismo... Imagínate una persona de 180 libras manejando 135 libras en una barra. Esto puede sonar como un disparate, pero para mí eso es súper lógica. Y una persona de 200 libras o 190 y pico manejando una barra de 135 libras. O sea, en masa mueve masa. Mientras más pesado sea un objeto, más fuerza ejerce sobre otro objeto. Por lo tanto, hasta la técnica podría mejorar. Imagínate que esas mismas dos personas le damos una barra de... Con 75 libras. Para que hagan un clean anger. Definitivamente la persona que quizás pesa un poco más. Con la misma experiencia vamos a poner todas las cosas iguales. Debería moverlas más bonitas. Y eso es lo que yo me estoy dando cuenta. Que hasta para cosas que tengan que ver con técnica, el peso adicional me ayuda. Sin embargo, me sigo viendo gordo en el peo. A lo mejor nada de esto que estoy diciendo hace ninguna lógica. Por lo no ser mi mente hace lógica. Así que... Hoy vamos a las clases de... Cross Training. Acá en Bahía de Amón. 5 de la mañana, 6 de la mañana. 7, 8 y 9. Espérate que hay una curva. Entonces... Lo que va a pasar es... Que tengo varias personas del Personal Training. Que no veo hace como dos semanas. La gente del Personal Training... Yo lo que hago es que... Los veo una vez en la semana. Todo lo demás es online, ¿verdad? Entonces, ese día... Hacemos la rutina que le toque. Pero también... Pues esas cositas que... Que ellos me enviaron los videos y se vieron como medio... Que hay que arreglarla. Y a lo mejor... Se le mandó la forma correcta de arreglarla. Mira, tienes que hacer esto así. O sea... Pues ese día... Se le dan... Como tips adicionales. Para que mejoren la técnica, etcétera, etcétera. Así es como yo lo trabajo. Y me va muy bien. Por ahí personas... Que... Dos personas específicamente que no pude ver. Y hoy... Hoy me parece que las voy a ver. Este... Así que a las cinco de la mañana se supone que reciba a uno... A dos. A las seis recibo a dos más. A las siete recibo a dos más. O tres. Hoy veo como a... Y entre hoy veo un montón. Hoy veo como a siete. Lo cual está brutal. Me encanta. Porque... Obviamente la clase... Yo doy clases de cross-training. Pero entonces... Al ladito están esas personas trabajando su parte. Y yo pues les echo el ojo. Le doy un par de tips. Al final de la clase... Siempre sobre un tiempito... Pues les dedico ahí como que... Unos minutos a esas personas. Esta par de cool. Así que... Terminamos fuerte. Vamos a entrenar. Te veo. Bueno. Espaddita hoy. Como dije ahorita. Lad pull down. Quince repeticiones. Vamos a subirlo un poquito. Está bueno. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Vamos a subirle un nivel. Así que tenemos el lad pull down. Vamos a remar. Vamos a hacer el T-bar. Bicep. Hammer. Ketterberg Shrug. Y... Farmer's Carry. Va a estar bien bueno. Bien bueno. Oye. Me voy a poner aquí el reloj. Para que esto empiece a correr. Esa es la que hay. Oye. Estoy más motivado. No sé por qué estoy más motivado con... Parle y bicep que con... Que con pecho y... Y tríceps. Y... Vamos a meterle. Ahora sí. Fíjate. No sé. Si es que me gusta esto mucho porque... Como que siento que le puedo dar más pesado. Obviamente le puedo dar más pesado aquí. Que allá. Tú sabes que durmiendo anoche me... Siento que duermí mal. Y tengo como... Como dolor en el cuello. Uy. Y ahora calentando aquí me dio como que... Uy. La mala. Como un... Flashback de ese dolor de el cuello de anoche. Así que... Que Dios nos proteja. Vamos a ver. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. La torce. Quince. Este fue el primer set. Los próximos dos voy a subir. Lo que estoy notando en la aplicación. Solamente es... Como el peso promedio. Aquí pues estos platos no tienen número. Así que... El plato nueve. El plato diez. El plato once. Whatever. Pero cuando en la aplicación lo anote voy a anotar el diez. Porque así la próxima semana pues hago... Diez. Once y doce. Y así sucesivamente. Uy. Porque vamos a hacer el T-Bar Row. Este es el mismo peso que uso allá. En el otro box. Sin embargo... Tengo que cogerlo con este attachment. Porque aquí no hay el clip ese para la barra. Y entonces... Tengo que cogerlo más... Más al medio de la barra. No puedo cogerlo... Al final. Así que... Va a ser un poquito más... Incomodo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Diez. Once. Doce. Trece. Vamos a subirle... Vamos a subirle 25 libras más. Bueno, voy a grabar este run solamente para que vean lo que tuve que hacer. Porque el pana mío que se dio el T-Bar Row. El pana mío. Mi hermano. Mi hermano del alma. El señor bola. En vez de ponerlo pegado en una pared. Lo dejó en el mismo medio del fucking gym. Y entonces tuve que... Para meterle... O sea, para poderle poner más platos que él. Porque él parece que le puso como dos platos nada más. Cada vez que yo levanto esto. Se va hacia atrás. Tengo miedo de darme en las pelotas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Ahí está, bola. Mi set de warm-up. Cojones. Este es el tercer set. Pero tuve que ponerle la pendeja esa ahí para que la pillara. Era para que vieran eso. Para que vean lo que tengo que hacer. ¡Ah! Pues mira. Vamos a hacer bíceps ahora. Yo sé que estoy diciendo que quiero hacer quince, pero... No sé. Vamos a ver si hago menos de quince. Y le meto un pesito más pesadito. ¡Ah! Aunque sea... Res parciales. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Quince. Ok. Pues mira, no se ve tan mal. Vamos a hacer bíceps curve. Y se supone que con el mismo peso, hammer curve. Se supone que tú eres más fuerte en el hammer que en el regular. Así que, vamos a ver. Vamos a cambiar la cámara. Ok. Fíjate. Hoy hice con treinta. Y no... Y sobreviví. No me fue, man. Vamos a hacer el hammer. Con treinta y cinco. Ahí sí. Si me lleva el diablo, pues me lleva el diablo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Doce. Si. Me llevo el diablo. Tuve que meterle cadera. Keeping. Keeping hammer curve. El otro día yo hice shrugs. Y después. Por eso fue con dumbbell. Y después. Hice una caminata. Famer carry. Luego voy a hacer al revés. Al revés no. Voy a hacerlo combinado. Voy a hacer shrug con setenta libras. Los dos kerber. Y me voy por ahí para abajo a caminar. A ver cómo me va. Yo no sé si me veo, pero... Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Hmm. Está bueno esto. Uy, apretó. Hmm. Creo que la distancia del otro día era más larga. Así que. Vamos a hacer el doble. Hacemos el doble. Vamos a hacer el doble. Ay, puñeta. Y ya puñeta apretó. Apretó. Hmm. 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 Se me fue la mano. Se me fue la mano. Hmm. 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 Ah. Es la puñeta. Morí. Me pongo el carro. Vamos a hacer dos de esos más otra vez. Es un vallandel. Saliendo ya de... Papi, me tardé mucho hoy. Me puse a hablar ahí con... Con Ronit. En Wave. Ah. Mano mía, por el pentazo. Hacho y... Pues, me tomé un poquito más de tiempo del usual. Son las 12 y 25. Cuando Natalia me coja me va a partir la cara. Este... Nada. ¿Qué pasó hoy? Fuimos... Hicimos espalda. Hoy estuvo... Hoy me sentí mejor que el primer día. Y ya... Que el primer día fue... Hace como dos vlogs atrás. Dale, camija. Y, ¿sabes qué? Por alguna razón... El vlog... En el vlog de ayer donde hice... El día de push. Que era... Pecho, bíceps y hombro. Me sentí tan bien mejor que el primer día. Inclusive, hoy... Comparado con el... En el primer día. De la parte de pull. Que es espalda... Bíceps y... Traps. Que como dije... Como ya dije... Me sentí mejor. Mano... Tú sabes que... La parte de... Del T-Bar Row... Subí... Subí de peso como... 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 Como 35 libras más. Este... En los dumbbells... Es verdad que el hammer estuvo medio feo. Y el bíceps curl también. Pero en los dos... En uno aumenté 5 libras. En otro aumenté 10 libras. O sea, como que me sentí... Bien como para decir... Ah, chulo. Voy a meter... Aunque las 15 reps se vean... Un poquito... No tan bellas, hermosas, preciosas... Le puedo meter un poquito más. O sea, como que me sentí... A ese nivel de... Anda, pa' el carajo. Creo que no soy un guardia. Este... A ese nivel de bien me sentía... Que podía subirle el peso. Lo cual está súper brutal. En verdad, súper brutal. Estoy motivado. Estoy motivado. Mala mía, pero estoy motivado. Así que... Aumentamos casi 2 libras. Esa es la que hay. Mañana... Se supone que sea... Leg... Y después cuando ellos llegaron a su 85%, que era como 225 libras... Yo dije... Ah, pa' el carajo, la voy a coger. Y de una yo hice... Un basketball de 225 libras. Y no me lastimé ni nada, ¿sabes? Fue una loquera realmente. Pero era para ver si en verdad el hamstring me dolía o no. Y no me duele ni nada. Se supone que yo haga leg ahora. Mañana. Sin embargo... Sin embargo... No lo voy a poder hacer... Porque yo voy a coger un curso que es el de los CrossFit para niños. Que es un curso que dan online. Que es de 8 horas. Y son 16 horas porque son 2 días. 16 horas contacto. O sea, yo tengo que estar en una... Es remoto por Zoom. Así que no voy a poder... Eh... Entrenar. Porque obviamente voy a estar ahí bregando con esa jodienda. Que es todo el día. Y los sábados y domingos también. El tiempo como que es más cortao. Más contao. Así que no creo que saque un vlog mañana. Así que yo creo que esta semana Legg se fue a la verga. Sencillamente por lo del hamstring. Que me pasó el sábado pasado. El viernes pasado, perdón. Así que mala mía. Pero nada, la semana que viene volvemos con piernas. Por lo menos una vez a la semana. Por lo menos mínimo una vez a la semana. Debería ser dos veces. Pero push y pull esta semana lo pudimos hacer dos veces. Y lo pudimos hacer bien. Y siento que cerramos con broche de oro. Porque los últimos dos días han sido... Bueno, superando los días iniciales. Imagínate tú. De la semana. Que me sentía como que bien down. Y todo eso. Hoy no. Y estoy papi nítido. Así que... Comentarios. Dudas. Preguntas. Lo que sea. Vamos a hablar de crossfit. Vamos a hablar de personal training. Vamos a hablar de bodybuilding. Vamos a hablar de calorías. Vamos a hablar de... De aumentar de peso. Vamos a hablar de bajar de peso. Vamos a hablar de los gordos. De los flacos. Vamos a hablar de las mujeres. De los hombres. De lo que sea. Ah, hecho. Hoy fueron todos de personal training. Bueno, casi todos. Un chamaco me faltó. Pero nada. Vamos a decir que... Todos los demás fueron. Gracias a Dios. Están todos bien. Todo el mundo está contento. Todo el mundo está feliz. Hay uno que no para de comer mierda. Literalmente comer mierda. Y lo tengo... Ya tú sabes. Lo tengo amenazado. Le dije que si el mes que viene sigue comiendo mierda. Que mejor que entonces se ha horreo chavo. Porque en verdad me tiene bien cabronado. Ayer se comió... Un mofongo relleno de camarones a las 10 de la noche. Porque... Vio una oferta por Instagram. Que estaban en 10 dólares. Y él tenía que comer eso. Porque estaba en un buen precio. Así mismo se los dije esta mañana, papi. Si no hay compromiso... Eso es un buen tema. El compromiso. Pero no lo vamos a hablar ahora. Así que... ¿Cómo es posible? Y eso me lo enseñó Ivander. ¿Cómo es posible que tú... Que tú tengas más compromiso que la persona, que el cliente? No, cabrón. Tú fuiste el que me llamaste a mí para hacer esto. Y yo te estoy dando más seguimiento de lo que tú me das a mí. Hombre, ¿no? O sea, esto debe ser... De ambas maneras. Pero no puede ser más de un lado que de otro. Más de aquí para allá. O sea, no puede ser. El compromiso lo tienes que tener tú contigo mismo. Es como yo. Yo tengo que tener un compromiso conmigo mismo. Yo sé que me tardé mucho hoy. Pero tenía que entrenar. Yo tenía que hacer... Tenía que sacar lo que tenía que sacar. Y ya. Eres te loco. Dale para abajo. Así que nada. Ese fue buen tema. Pero después le metemos un poquito más de cariño. Así que suave. Bye. Adiós. Adiós.